¡Suscríbete al canal! Así que vamos a hablar de cómo podemos hacer para mantener ese estrés controlado para que no nos afecte mentalmente. Bueno, bueno, manos a la obra. Hay que concentrarse porque Laurita nos trae siempre información buenísima. Y si usted es una persona estresada, no se estrese, tome un papel y pluma para que no se le vaya a olvidar y luego se estrese de ¡ay, qué dijo, no me acuerdo, qué horror! Exactamente. Tome una plumita, tome un papelito. Claro, te voy a dar varios puntos. El punto número uno es, aprende a detectar los síntomas del estrés. A minorar sus efectos negativos es indispensable para tener un bienestar completo. Por ejemplo, si tienes dolores de cabeza, si tienes algún alerta que de repente no te sientas muy bien, si de repente tienes pesadillas, apatía, tienes que empezar a preguntarte qué es lo que te pasa, por qué te está pasando esto. Esto es una de las maneras de poner tu mente y tu cuerpo a funcionar de una manera detectando los síntomas que tienes. De repente uno a veces dice, ah, no, es que estoy deprimido, me pasa esto y no piensa que de repente es algo físico que te está pasando, no es solamente una manía. Claro, que uno se confunde a veces y dice, no sabe escuchar, escuchar al cuerpo de uno que es algo importante. Esto es importantísimo lo que nos estás dando hoy, Laurita. Exactamente. Como punto número dos, tienes que tener alerta. Si tienes una úlcera, si tienes diarrea, constipación, si de repente se te ha caído el pelo, tienes arpullidos, de repente tienes una compulsión a comer, puede ser indicación de que el problema radica en tu mente antes que en tu físico. ¿Quiere decir que la mente puede ser la que te causó el problema físico? Muchas de esas terribles enfermedades como el cáncer, esas enfermedades autodegenerativas, muchas veces provienen del estrés, de que las personas viven bajo esta tensión principalmente mental que después desencadena este tipo de enfermedades. Claro, cuando los doctores no saben que tiene uno, siempre te hablan del bendito estrés y nunca uno sabe por qué, por qué lo tiene, cómo lo tiene, cómo lo controla, nada, uno nunca sabe nada. Lo bueno que hay pruebas de colesterol, hay pruebas de estrés, sí, hay pruebas de estrés que te ponen una caminadora, alguna cosita, pero el estrés de verdad es el día a día de uno. Exactamente. Debería haber un estresómetro. Un estresómetro. ¿En tu cómelo hoy, en tu estresómetro? En Ray Pass contigo un estresómetro para medir los niveles del estrés, porque muchas veces dicen, pero yo no soy una persona estresada. Pero es que tú sabes que la gente que menos exterioriza el estrés, que son más así cool, esas son unas bombas de tiempo, porque perro que ladra no muerde. Así que si tú estás todo el tiempo hyper y estás botando, pero una persona que esté agarrada en sí misma, así como calladita, a eso son las peores. Así que también un buen estado físico va a ayudarte a manejar los niveles lógicos de estrés. Una dieta sana, menor consumo de alcohol, abandonar el cigarrillo, disminuir el café, por supuesto, tomarte tu tiempo para comer. Tomarse tiempo para comer es algo, hacer tus ejercicios. Acuérdate que el cerebro no es un músculo, pero lo podemos entrenar. ¿Podemos ir al cerebro al gym? Te voy a contar algo, hay muchos websites que ya puedes pagar una membresía mensual, inclusive ya hay uno o dos meses que no pagas, y estos websites te ayudan a hacer ejercicios mentales. Se han vuelto muy famosas las aplicaciones en internet, en tus apps, los apps para que puedas hacer ejercicios mentales todos los días y mantener tu cerebro sano, porque cerebro sano, cuerpo sano. Y el último consejo que vas a dar ese es el que me encanta a mí, porque a mí me encanta la naturaleza. Ay, disfrutar de la naturaleza es una de las cosas que más nos conecta con nosotros mismos. A veces pensamos que somos solitos, ¿verdad? Que la naturaleza no tiene nada que ver con nosotros. Estamos todos conectados. Un paseo por la playa, un día en el campo, una excursión en el parque, que pueden hacer más por tu salud mental que de repente encerrarte en tu casa solo. Comer con los amigos, tomarte unos traguitos de vez en cuando sin abusar. Eso ayuda a la salud mental. Claro que ayuda a la salud mental. Bueno, es una buena excusa para también tener a tus amigos cerca de ti. Así que la salud mental es tan importante como la salud física. Empecemos con el cerebro, empecemos a relajarnos, y cuando ya manejamos el estrés, nuestro cuerpo empieza a sanar. ¿Sabes qué me encanta? Hace unos días hablaste acerca de esto en uno de tus segmentos, que había una terapia donde pegarle algo te ayudaba a liberar el estrés. Hoy en día está muy de moda que las mujeres vayan a este tipo de gimnasios donde tomas kickboxing. Yo lo he hecho, y tú de verdad no tienes una idea, la manera de relajarte y de salir ahí como liberada, después de haberle dado, pero con todo. Quemas calorías y entrenas. Le pones cara a la bolsa. Exacto. Les comento que en Europa con toda la crisis económica se volvieron muy famosas habitaciones donde la gente paga, está todo lleno de colchones, y van y le pegan y ahí sacan todo el estrés. Hubo un video muy famoso que recorrió el mundo y una mujer que se azotaba contra las paredes. Estaba buenísimo. Lo quería hacer. Ustedes ya lo escuchó. Laurita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La salud mental es importante, amigo, hay que cuidarla, ¿verdad que sí? Claro que sí. Nos vamos a unos comercialitos, pero regresamos aquí a Breakfast Contigo con más diversión. Gracias, Laurita. Vamos a poner un beso.